Como las flores tienen su tiempo, que ahora sale y mañana ya no está. Yo quiero con mucho gusto entregar esta parte del estudio de la palabra a mi querida hermana Juliana Rivera. Ella es puertorriqueña, está trabajando como pastora, un pastor allí de Dallas, ella junto con su esposo. Le damos la bienvenida, es coordinadora, es la nueva coordinadora que tenemos allí en Dallas. Ya la hermana Yolanda que trabajó con nosotros tantos años y ella recesó. Su trabajo terminó su periodo y ahora va a entrar la hermana Juliana para echar a andar, calentar los motores. Porque los motores como que se enfriaron un poco con el COVID. Ahora echar a andar a través de los motores de todas esas iglesias lindas de Dallas. Así que con mucho gusto Juliana te entregamos para que tú nos traigas lo que el Señor te dio a ti. Amén. Amén. Hermana, Dios las bendiga en esta noche como ya Daisy me presentó. Mi nombre es Juliana Rivera. Vengo de Puerto Rico aterrizada aquí por Dios, no porque quería. Así que Dios nos aterrizó aquí en Dallas. Y llevamos siete años en este estado. Tengo tres varones ya grandes. Pronto voy a ser abuela por primera vez. Así que ya saben cómo estoy. Y para mí es un placer en esta noche. Cuando Daisy me llamó. Mire, yo desde joven he tenido, no sé si es para mala pata, como dicen en Puerto Rico, para buena. Pero cuando Dios me envía a alguien para que yo haga una labor, es tan difícil decir que no para mí. Y el día que Daisy me llamó, ya yo le había dicho que no tres veces al pastor Martín Camacho, que es donde trabajamos. Yo no, mi esposo, porque él le dijo a mi esposo, la pongo a predicar a ella. Y él le decía, ni se te ocurra. Ella no hace eso. Y yo le dije a Daisy, mire, yo solo doy clases. Yo soy maestra de profesión. Y por muchos años, más de diez años, fui maestra de damas y caballeros en Puerto Rico, en la iglesia. Pero el Espíritu Santo te dice cuando tú tienes que decir que sí. Así que yo me tiré esta maroma. Y desde el día que Daisy me dijo, estuve pidiéndole al Señor que me diera la palabra. Y Daisy me dijo que el título era Los enemigos del jardín, ¿verdad? Y yo busqué, además de lo que ella había enviado, yo busqué por internet, busqué en la Biblia. Y yo dije, espérate. Le voy a poner de título a mí, a la predicación de hoy. O al estudio, vamos a hablar del estudio porque yo, mire, soy prepa en esto, es mi primera vez. Enemigos, el título lo voy a llamar Enemigos de nuestros jardines y de nuestras almas. Y le voy a leer el texto en el cual me baso para esta pequeña reflexión. Que usted tal vez va a decir, eso como que no va. Pero mientras yo lo leo, usted medite en él. Y el texto se encuentra en Jeremías 17, del 7 al 8. Le voy a dar un break para que lo busquen porque también soy prepa en lo del Zoom. Así que no sé poner los textos y esas cosas. Tengo que aprender. Jeremías 17, del 7 al 8. Y dice así. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Voy a tener unas cortas palabras de oración para comenzar. Señor, en esta noche te alabamos y bendecimos tu nombre. Te damos gracias, Dios, por la oportunidad que nos da de estar reunidas, Señor, a través de este medio para hablar de tu palabra, Señor. Señor, yo te pido que esta palabra sea enviada para lo que tú, Señor, ya has determinado, Padre amado. Yo te pido que me uses, Señor, para tu gloria, Señor, y que no sea yo la que hable, sino seas tú a través de tu Espíritu Santo, Señor. Gracias por estas mujeres. Bendice a cada una de estas mujeres allá donde están, Señor, a sus iglesias, Dios, a sus pastores. Bendícelas en gran manera y que ellas puedan entender que son flores hermosas, preciosas y necesarias en tu jardín, Señor. Es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo que me pongo en tus manos. Amén. ¿Qué vemos en ese texto? En ese texto nos están diciendo y nos están hablando sobre un lugar saludable donde hay vegetación, ¿verdad? En él se producen frutos. Comienza describiendo la estrategia de cuidado de ese jardín. El texto comienza, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Ese, esa es la estrategia para el cuidado de ese jardín. La confianza en Jehová. Nos declara que aunque el tiempo malo llegue, este jardín va a seguir saludable. Cuando dice, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Fruto. Entremos entonces en lo que nos corresponde. Nosotros como flores del jardín de Dios. El jardín de Dios, hermana, es la iglesia. Cada iglesia es el jardín de Dios. Y nosotros, y nosotras, somos las flores. Podemos ser en ese jardín flores productivas. Podemos estar firmes y saludables a pesar de que plagas lleguen al jardín donde hemos sido plantadas. Cada una de nosotros estamos plantadas en un jardín de Dios. Unas estamos en Dallas, otras están en Corpus Christi, otras están en San Antonio, otras en, por decir, ¿verdad?, algunas ciudades de Texas. Estamos plantadas cada una en un jardín en particular de Dios. ¿Qué es un jardín? Y usted me va a decir, pues, ¿dónde hay plantas? Pero vamos a ver entonces, ¿qué es un jardín? Para definición que encontramos en internet. Un jardín es una porción de terreno donde se cultivan plantas y flores ornamentales para hacer de él un lugar agradable. Así que el jardín tiene un propósito de dar belleza, de ser agradable a nuestros ojos. Cuando usted hace un jardín en su casa, usted se esmera porque usted quiere que ese jardín embellezca el área donde usted lo está haciendo de su hogar, de su casa. ¿Verdad? Pues mire, en nuestro caso, la iglesia de Jesucristo es el jardín de Dios. Nuestras vidas espirituales son las flores que embellecen, adornan y hacen agradable ese jardín. Y si nosotras estamos plantadas en el jardín de Dios, ese jardín tiene que estar saludable, en óptimas condiciones. Es necesario cuidarlo con mucho esmero y dedicación. ¿A quién le corresponde cuidar al jardín? Si usted me dice en lo secular, pues al dueño del jardín. Pero resulta que en términos espirituales, en nuestra vida como cristianos, a quien le corresponde cuidar cada flor es a nosotros mismos. ¿Qué cosas podemos encontrar en un jardín? Y usted, mientras yo lo voy diciendo, usted piense en el jardín donde usted está plantada. Porque el jardín donde yo estoy plantada es diferente al jardín donde usted está plantada. En un jardín secular, vamos a encontrar muchas variedades de flores y de plantas. En un jardín, pueden haber varias flores y pueden haber varias plantas. O haber una sola clase o tipo de planta. Eso es en un jardín normal. Pero en un jardín llamado iglesia, en ese jardín llamado iglesia, sí vamos a encontrar una diversidad de flores y de plantas. Y como estamos hablando de las damas, yo determiné en mi reflexión que las flores somos nosotras las damas y las plantas son los hombres, los caballeros. Y vamos a hablar de nosotras las flores. A diferencia del jardín que usted tiene en su casa, el jardín de Dios, la iglesia de Dios, sí tiene mucha diversidad de flores. Y ninguna, mire, ninguna es igual. Cada persona representa una flor o una planta distinta en el jardín de Dios. Como todo jardín, para que se vea saludable y hermoso, hay que tener unos cuidados especiales. Todo jardín va a estar recibiendo el ataque diverso de distintas plagas que lo que buscan es devorar y destruir. Cuando usted va a hacer un jardín, cuando usted va a hacer un jardín, usted se prepara de antemano. Porque hay unas cosas que usted sabe, que se llaman plagas, que usted antes de empezar ese jardín, ya usted quiere tenerlo a la mano. Para evitar y contrarrestar esas plagas. Vamos a ver qué son las plagas. ¿Qué es una plaga? Las plagas pueden ser plantas. No sé cómo usted le llama, pero en Puerto Rico hay una hierba. ¿Saben lo que es una hierba? Que le llamamos hierba mala. Y esa hierba, cuando las personas siembran o hacen jardines, cada cierto tiempo tienen que ir a sacar esa hierba. Porque esa hierba se apodera de esos cultivos o de esos jardines. Y si se deja ahí, pues va a destruir el jardín o a destruir la siembra. Así que nosotros encontramos como plagas plantas, animales, insectos, microbios u otros organismos no deseados que interfieren en la salud de un jardín. ¿Qué hacen esas plagas? Pues mira, mire, esas plagas pueden morder. Yo no sé usted, pero cuando yo era pequeña, mi mamá le ama las flores y las plantas. Y yo tenía una manía. Yo me le pegaba las plantas de mi mamá y le doblaba las hojas, el piquito de la hoja, yo se las doblaba. Y recibía regaños y pelas, ¿saben? Por eso. Y yo me daba cuenta que muchas de esas hojas estaban mordidas. No estaban totalmente dañadas, pero estaban como mordidas. Algo las había mordido. Pues las plagas suelen morder, unas muerden, otras destruyen, y otras lo que hacen es dañar, porque tal vez no la destruya completa, pero se daña la planta. No se ve agradable a nuestros ojos. Y es bien importante que conozcamos cada una de esas plagas para poder contrarrestarlas. En la naturaleza encontramos varias plagas. Entre las más comunes están los pulgones, las cochinillas, la mosca blanca, los caracoles y babosas. Por ejemplo, en Puerto Rico, esas caracoles dañan las plantas un montón. Y los gusanos. No sé si usted conoce lo que es la planta del canario, que es una flor amarilla. Esa planta llega a una época donde los gusanos de la mariposa, de una mariposa, se comen todas las hojas. Así que los gusanos son plagas, dañan las plantas. Además de ciertos animalitos, insectos, como los conejos, las hormigas, los ratones, las aves, esos también atacan a los jardines y nos dañan las plantas. Para atacar esa plaga, pues mire, en su casa, yo estoy segura que usted tiene algunos remedios caseros que tal vez usted los trajo desde su niñez porque vio a su mamá, a su abuelita, o fue a la tienda y compró productos comerciales para poder combatir el daño a nuestro jardín, a nuestro jardín físico, o sea, el jardín de la naturaleza. Y usted dirá, ¿pero qué tiene que ver eso con nosotros? Otro dato curioso, que cuando yo lo leí en lo que Daisy nos había enviado, y después busqué más a fondo, pero cuando yo leí esa oración, el espíritu me dijo, oh, háblale de la época en donde más las plagas atacan. Hay un dato curioso, que hay una época en específico donde vamos a encontrar estas plagas en todo su apogeo. ¿Usted sabe lo que es apogeo? A todo dar, que ahí es cuando más ellas atacan. Esto no quiere decir que en otras épocas del año no hayan plagas. Sí las hay, pero en menor efecto. O sea, no atacan tanto como en la época del verano. Y aquí me quiero parar un momentito. ¿Usted puede identificar cuándo es la época del verano en su vida? Y el espíritu me decía, cuando no hay problemas. Cuando no hay problemas, dejan de buscarme. Dejan de, cesa la oración. Cesa la búsqueda de mi presencia en su vida, porque no hay problema. Esa es la época donde las plagas más atacan a los jardines naturales. Pero en nuestras vidas también atacan cuando todo es bendición. Entonces, mire, yo tuve ahí una peleita con el Señor. Yo me pongo los guantes a veces con el Señor. Me los he puesto muchas veces en mi vida. Y le dije, oye Señor, pues yo siempre ando en las malas. Porque toda la vida estaba en baja. O sea, en la parte de abajo, nunca arriba. Y yo le decía, pues gracias por eso. Porque si en las bendiciones yo no te voy a buscar, me pierdo. Le di gracias al Señor porque las plagas que han llegado a mi vida siempre han sido cuando estoy en una crisis. Y las crisis, hermanas, ¿qué hacemos cuando estamos en crisis? Oramos sin cesar. Buscamos la palabra y la leemos, la estudiamos. Buscamos cuanta predicación haya para escucharla. Porque necesitamos llenarnos. Y yo decía, wow Señor. Señor, yo he estado tanto tiempo, no en una época de verano, pero gracias por esa época que he estado así porque me ha hecho conocerte más. Me ha hecho conocer el poder de Dios. Yo soy testigo de ese poder. Y a mí nadie me puede decir que Dios no tiene poder porque yo soy testigo del poder de Dios. En mi vida y en la vida de mis hijos y de mi esposo. Así que mire, piense. ¿Qué sucede en la época de verano en nuestra vida? Tal vez usted no, pero tal vez en la iglesia usted conoce de personas. Nosotros los pastores, obviamente, ¿verdad? Tenemos conocimiento de unas cosas que suceden en la iglesia. Y a veces podemos decir, es que estos miembros cuando están bien se desaparecen de la iglesia. Pero llegan siempre cuando están en malas. Porque las plagas tocaron a su vida y no tenían las herramientas ni los productos necesarios para combatir esa plaga. Así que la época de verano es cuando más fuerte atacan las plagas. Y nosotros, como flores del jardín de Dios, tenemos que tener el conocimiento y las provisiones espirituales necesarias para contrarrestar las plagas que llegan a nuestro jardín. Y usted me va a decir, pero, ¿qué plagas llegan a nuestro jardín espiritualmente? Yo busqué muchos sitios, y todos los sitios me decían lo mismo. Hay tres áreas que cada área tiene sus plagas en específico. Las plagas espirituales, ¿dónde las vamos a encontrar? En la carne. ¿Qué es la carne? Nuestro yo. Nuestro yo. Nuestro yo es la carne. Y usted sabe que es que mucho gusto le damos a nuestra carne. A veces de más. O a veces de menos. Pero la carne trae muchas plagas en nuestra vida. Junto con la carne está el mundo. El mundo que es donde vivimos. El mundo donde vivimos. Hermana. En estos momentos, si nosotros no tenemos abiertos, bien abiertos los ojos espirituales y los oídos espirituales, nos envuelve. Nos envuelve. Ahora mismo hay que sacar con pinzas lo que es cristiano y lo que no es cristiano. Porque el mundo se ha dedicado a hacer una campaña hace años para que el punto que estamos hoy le digamos que sí a lo malo y no a lo bueno. Y si nosotros no tenemos las herramientas espirituales necesarias, la plaga del mundo nos va a devorar. Y la otra plaga que anda por ahí como león rugiente es Satanás, el diablo. Y mire, si Satanás sabe que usted en la época de verano, cuando usted está bien, usted empieza a dejar de usar sus productos, vamos a decirle así, para contrarrestarlo. También nos va a envolver, nos va a envolver hasta tal punto de destruirnos, porque él vino para matar, para hurtar y destruir. Y déjeme decirle, estamos en un tiempo que él está con mucho, con mucha prisa de poder dañar y destruir y a ver a quién me llevo. Porque sabe que Cristo pronto viene. Y él está buscando el más mínimo momento para poder atacar nuestra mente y empieza con nuestra mente. Empieza él con nuestra mente, atacar nuestra mente. Esas plagas van a estar produciendo constantemente ataques para destruir el jardín, para destruir la iglesia, porque va a empezar con usted, con la flor. Esas plagas agarran una flor del jardín de Dios, luego pasan a la otra, y luego a la otra. Y como en la naturaleza hay una época en nuestras vidas donde estas plagas atacan con más severidad, así mismo pasa con nuestra vida espiritual. Esas plagas se apoderan cuando nuestra vida espiritual está en baja. Todo el tiempo, especialmente cuando descuidamos el jardín de nuestra espiritualidad, esas plagas atacan. Y como atacan, pues mire, un ejemplo de esos ataques, de esas plagas es la apatía. La apatía es una plaga que nos hace... Ay, hoy no voy a ir. Es que a mí me duelen los pies y yo he estado todo el día trabajando y yo tengo que descansar. Soy apático a estar en los grupos de la iglesia. El desánimo. Ay, es que esa hermana me miró mal y a mí no me gusta que me miren mal, yo no voy a ir. Yo no voy para la iglesia. El dejar de buscar una relación con Cristo. Mire, si hay algo que usted puede contrarrestar toda plaga, es la relación con Cristo constantemente. Hay gente que cuando yo le digo esto se ríen de mí, pero que se rían. Mire, yo todo el tiempo, yo tengo esta costumbre desde hace años. Yo durante el día, yo voy hablando con el Señor como si Él estuviera al lado mío. Y le digo, mira, Señor, siéntate aquí que yo tengo que hablar contigo. Yo me siento así, así, así. ¿Qué vas a hacer conmigo? A veces voy guiando en el carro sola y le digo, siéntate ahí. Que te voy a decir, Señor. Y ahí le hablo todo y me vacío. Como no hay nadie conmigo en el carro, pues está solo el Señor conmigo. En mi mente, yo estoy todo el día, Señor, ayúdame. Para los que no saben, yo hago cakes. Hasta para eso, yo le digo al Señor, Señor, que este cake se hornee bien. Cuando lo ponga en el horno, ahí va. ¿Por qué? Porque yo aprendí que encomiendas a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Así que todo, mire, es todo. Hasta un estacionamiento, yo le pido al Señor, y usted tal vez se ríe. Pero cuando yo era, mis hijos eran pequeñitos, íbamos a los malls y ellos me decían, mamá, no oraste para el parking, por eso es que no los he encontrado. Porque yo tenía la costumbre de cuando llegaba, decir, Señor, necesito un estacionamiento cerca porque tengo tres niños chiquitos con un coche. Y ellos a veces me lo acordaban. Hasta eso. Y el Señor me proveía ese estacionamiento. Usted pensará, ay, pero eso es una bobada. Mire, no es una bobada. Es que usted tiene que poner todo, todo en las manos del Señor. Cuando yo hago un cake, que tengo que decorarlo, yo le digo, Señor, este cake es difícil. Ayúdame a decorarlo porque yo no sé ni por dónde empezar. Todo, mire, todo. Y eso hace que la relación de Dios con usted esté constante. No nada más cuando tengo problemas. No nada más cuando el diagnóstico fue terrible. Eso es una época de crisis. Pues cuando llega la época de crisis, nosotros nos metemos de lleno y nos zumbamos, como decimos nosotros puertorriqueños, a orar y a buscar del Señor. Y no falto a la iglesia. Pero cuando llega el tiempo de verano, ay, pastor, mire que yo tomé dos semanas de vacaciones. Y me voy con mi familia porque la familia es primero. Pero, ok. Pero las vacaciones las tomaste cuando era la escuela bíblica donde se necesitaba gente, manos para ayudar. ¿Usted me entiende? ¿Cuáles son mis prioridades? ¿El servicio en la iglesia? ¿O la carne? Ay, es que yo quiero ir a Disney. Aunque haya la escuela bíblica en la iglesia. Ay, para eso hay más gente en la iglesia que ayuden. Pero Dios te dio tal vez un talento a ti que se necesita en la escuela bíblica. Y ahí empieza la plaga de la carne del mundo a tocarte. Y este año no trabajas en la escuela bíblica. El año que viene, ay, pero si yo no estaba y consiguieron personas. Pues tampoco el año que viene trabajo. Y Dios me había dado ese don a mí. ¿Me entiende? Estoy dejando mi relación con Dios. Mire, hace 22 años, yo pensaba que el trabajo en la iglesia era suficiente para yo no pasar problemas y no pasar necesidades. Yo, para la gloria del Señor, ¿verdad? Yo desde pequeña, desde chiquita, desde mis cuatro años, estoy en la iglesia. Así que yo no sé qué es otra cosa que vivir fuera de la iglesia. Aunque en mi juventud, como siempre, ¿verdad? Queremos probar cosas y... Pero yo siempre estuve en la iglesia. Así que yo vi de mi mamá el servicio. Mi mamá siempre estaba sirviendo en la iglesia, trabajando. Yo pensaba que eso me iba a hacer salva. Y que en mi vida no iban a llegar problemas. Pues fíjese, mire, hace 22 años atrás, cuando yo tenía siete años de casada, a mi esposo le dan un diagnóstico. Le dan cinco minutos de vida. Como lo superó, le dieron media hora. Y así estuvieron dos años enviándome para la funeraria. Y yo, mire, yo bien atrevida. En vez de yo ver cuál era el propósito de Dios en nuestras vidas como matrimonio, en esta situación, yo me puse los guantes con el Señor. Y le hice una lista. Yo le escribí un papel. Y le hice una lista de todo lo que yo hacía en la iglesia. Que cómo era posible que eso había llegado a mi vida. Yo con tres bebés y mi esposo no podía trabajar. ¿Usted sabe qué hizo el Señor? Me dijo, no vale nada de que trabajes si tú no me buscas de corazón y no tienes relación conmigo. Así que, no porque estemos sirviendo todo el tiempo, estamos con relación con Dios. Esa plaga, para la gloria del Señor, cuando llegó a mi vida, Dios en su misericordia envió otras personas que me pudieron cargar y yo estoy aquí de pie gracias al Señor. Pero si yo me hubiera ido por mi carne, como mi esposo no podía trabajar y estaba bien enfermo, yo me hubiera quedado en mi casa. El médico dijo que él no podía hacer nada ni hasta hacer una cama porque se podía morir. Pero mi esposo me dio una gran lección. Él se dedicó con cuerpo y alma a la iglesia y se preparaba. Él es autodidacta, así que se preparó, estudió solo en casa porque no podía trabajar. Y siempre me decía, el Señor nos proveerá y nos sostendrá. La plaga fue más fuerte para él, pero él tenía más herramientas que yo para combatirla. Y eso me... Es las 24 horas del día. Yo no tengo que estar arrodillada tres horas y ya cumplir con la relación con Dios. No, es todo el tiempo. Luego de... Aquí cuando llegué a este país, a los dos años de estar aquí, mire, llegó otra crisis. Pero gracias al Señor que yo había aprendido a contrarrestar las plagas que llegaban a mi vida. Y mire, mi hijo mayor estuvo muerto por un minuto y 14 días en coma. ¿Sabe qué? En ese momento yo no le reclamé al Señor. En ese momento, yo me fui a una ventana del hospital que estábamos en un tercer piso y se veía ese cielo espectacular ese día. Y le dije, mira Señor, tú algo tienes con esto. El propósito que tú tienes, yo no lo sé. Solo te pido que sea para tu gloria y que todo el mundo conozca, reconozca que tú eres el Señor. Así que la relación con Dios, mi gente, es bien importante. Usted no puede dejar la relación con Dios. Por nada. Cuando dejamos la relación con Dios, entra el pecado a nuestras vidas. Mire que es facilito. Ay, ya no quiero escuchar a a Marcos Barrientos. Voy a escuchar a Daddy Yankee. Porque es que los mis hijos... No. Usted está dándole gusto a la carne. Lo que entre por su oído debe ser palabra. Debe ser... Experiencias gratas con el Señor. Debe ser lo que me llena el alma, el espíritu. Y cuando usted... deja al lado las cosas del Señor por las cosas del mundo, comienzan los grandes problemas. Y las plagas se van apoderando de ese jardín. Y sutilmente, no de la noche a la mañana... Mire, la plaga llega como un embarazo. Un embarazo dura nueve meses. Una plaga entra sigilosa a la vida espiritual de la persona. Y se va gestando como un embarazo. hasta que después de nueve meses da luz. Asimismo, la plaga, si usted no la contrarresta, va creciendo en ese jardín hasta que mata la flor, la destruye. Y ahí es que vemos cuántas personas que usted dice, pero si el Señor las utilizaba con poder, si él era un siervo del Señor, ¿qué pasó? Algo. Dejó abierto donde esa plaga se metió la carne, el mundo y Satanás. Porque las tres van, mire, ahí, agarradita. Agarradita de las manos. Las tres plagas. Usted no me puede separar. Ay, es que me llegó la plaga de Satanás sola. No. Porque la plaga de Satanás llega cuando ya Satanás vio que le diste gusto a la carne y al mundo. Así que las tres van, mire, agarradita. Y al no tener una vida de relación con Cristo, esas defensas espirituales se van disminuyendo poco a poco. La hermosura de ese jardín se va perdiendo. La frescura de ese jardín se va perdiendo. El verdor de ese jardín se va perdiendo. Y el colorido de las flores desaparecen. Todo eso lo hacen las plagas. Hasta que al punto que ese jardín se secó. Así que está, cada una de nosotras somos flores que tenemos que cuidarlas como decía la canción, ¿verdad? Cuidarlas con esmero. Cuidar nuestra vida espiritual. Es cada una. La hermana Daisy no puede cuidar mi vida espiritual porque eso me corresponde a mí. Tal vez la hermana Daisy si me ve que yo estoy media flojita puede hablar conmigo. Pero ¿quién tiene que tomar la decisión? Yo. Porque usted me puede decir, todo el mundo me puede decir, pero si yo no tomo la decisión, voy a permitir que esas plagas me destruyan y me sequen. Y cuando estamos secos es mucho dolor, ¿verdad? Nos duele mucho. Mire, en Juan 15, 4 al 5, el Señor nos vuelve a decir cómo podemos contrarrestar estas plagas. Dice, en Juan 15, 4 al 5, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí nada podéis hacer. Separados del Señor, esta flor que se llama Juliana no puede brillar. Esta flor no puede dar un color resplandeciente, agradable a los ojos de los demás. esta flor no puede llevar fruto. Lejos y separados del Señor. Así que esa arma es importante que nosotros la tengamos para contrarrestar las plagas de la carne, el mundo y Satanás. Si Jesús no está en el asunto, no vamos a hacer un jardín saludable. No vamos a hacer un jardín saludable para evitar que como flores en el jardín nos sequemos y muramos. Es necesario cada día cultivar, abonar y enriquecer nuestra relación con Cristo todos los días, cultivando, abonando y enriqueciendo nuestra relación con Cristo. Podemos hacerlo escuchando su palabra, teniendo una vida devocional, que difícil a veces se nos hace tener una vida devocional, especialmente las que tienen hijos pequeños, porque tenemos que levantarnos a hacer desayuno y me tengo que ir a trabajar y dónde quedó la vida devocional. Pues mire, yo le estoy describiendo a mí cuando yo tenía hijos, usted sabe dónde yo hacía mi devocional, de camino a mi trabajo. De camino a mi trabajo, yo me tardaba 15, 20 minutos y yo ahí ponía, gracias a la tecnología en estos tiempos, yo ponía la Biblia hablada y yo la escuchaba mientras guiaba y luego oraba y hablaba con el Señor. Luego, cuando mi esposo y yo trabajábamos juntos, pues él guiaba y yo leía la Biblia y orábamos en el carro hasta que llegábamos. Que no hay excusa, no hay excusa para tener una vida devocional y ahora que nuestra hermana Daisy todos los días nos manda un mensaje, pues mire, póngalo, dedique ese tiempo para hacer su devocional, medita en la palabra, medita en lo que ella envía, ora y continúa el día. Estudiando su palabra. A veces, mire, el culto que menos va a la gente es el estudio bíblico. Yo no sé en sus iglesias, pero eso es como que algo común en muchas. Sin embargo, para mí es uno de los cultos más importantes después del culto de oración, el estudio de la palabra, igual que la escuela bíblica. Usted no sabe cuánto uno aprende en los estudios bíblicos y en la escuela bíblica. Usted no sabe cuánto se siembra en una persona, especialmente de los niños, cuando usted lo lleva a un estudio bíblico, aunque sea pequeño. Mire, en su mente esa palabra va a estar sembrada. Haciendo estas cosas y otras más, vamos a combatir las plagas de la carne, el mundo y Satanás que quieren destruirnos y permaneceremos como flores hermosas en el jardín de Dios. En primera de Juan 3, 4 nos dice lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Ahí nos habla de la relación con Dios otra vez. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Mire, para que su flor sea una espiritualmente sana, saludable, tenemos que cuidar nuestra relación con Dios y nuestra vida espiritual para cuando lleguen los momentos malos y los días de verano, independientemente estemos en las buenas o en las malas, la fidelidad a Dios debe ser constante. No importa qué época nos toque vivir. Las plagas no se nos acercarán porque estamos con las herramientas necesarias para combatirlas y si llegan las combatimos con la ayuda del Señor. Mire, el Espíritu Santo le dice a usted, nosotros tenemos el Espíritu Santo, ¿cierto? ¿Verdad que sí? Él nos redalgulle cuando oh, oh, estás tomando un camino que no va o tomaste una decisión sin consultarlo conmigo. mire, es que yo hasta los carros nosotros le decimos Señor, que el carro que compremos sea el que tú quieres. A veces damos por dado que ah, si es solamente comprar un carro o comprar, mire, yo no sé usted, pero yo cuando voy al supermercado antes de entrar le digo Señor, tengo este dinero que yo pueda comprar muchas cosas con este dinero. O sea, la relación con Dios es una de tú a tú, como si yo hablo con ustedes. Dios no está allá lejos, Dios está a mi lado. Y si yo pierdo esa relación, la vida espiritual se va secando y ahí las plagas entran. Mire, y lo peor del mundo es haber conocido al Señor y haber vuelto atrás. Qué mucho dolor vamos a pasar. Mucho, mucho dolor. yo espero hermana que en esta noche Dios les haya hablado y que fortalezcamos cada una de nosotros las herramientas de nuestra vida espiritual. Cada una sabemos qué tenemos que arreglar, qué tenemos que mejorar. Mire, a mí no me gusta leer. ¿Por qué? porque cuando pequeña un maestro sembró eso en mí y de ese día yo no quería leer y como a mí no me gusta leer, yo busco todo lo que sea audible. Yo me leí la Biblia escuchándola, pero tengo que esforzarme a leer. Así que hay cosas que no nos gustan pero tenemos que hacerlas y en eso Dios se glorifica. en eso Dios va a hacer que usted como flor en ese jardín donde usted está sembrada en esa iglesia que es el jardín de Dios usted va a florecer y va a ser una flor agradable a los ojos de los que llegan a ese jardín. No deje de servirle al Señor. No deje las cosas del Señor por otras cosas que no son prioridad. Un día el Señor me dijo ocúpate de mis cosas que yo me ocupo de los tuyos y mire por eso yo le digo mire yo soy testigo del poder de Dios y en el día de hoy Dios sigue haciendo milagros Dios sigue hablando y Dios sigue presente en la vida de cada una de nosotras. No lo dude aunque usted esté pasando lo que esté pasando el Señor está aunque que los diagnósticos no sean los más buenos el Señor está y todo lo que nos sucede obra para bien a los que amamos al Señor cuando entendemos eso no hay plaga que pueda tumbarnos no hay plaga que quite nuestro color hermoso que Dios nos ha dado no hay plaga que dañe nuestras hojas no hay plaga que nos destruya y Satanás se tiene que ir con el rabo entorchado así que hermanas Dios me las bendiga en esta noche intentemos verla día y noche atacar esas plagas que el Señor las bendiga en gran manera y para mí ha sido un placer estar esta noche con ustedes Dios me las bendiga terminamos este tiempo con tu bendición y tu ayuda gracias por escuchar a la hermana Señor hablando sobre estas cosas que de mucho tiempo sabemos pero que siempre nos cogen de sorpresa muchas de ellas Señor cuando somos atacados por las plagas espirituales Señor a veces no somos lo suficientemente agenciosos para sacarla en el momento que hay que sacarla para que no destruyan Señor partes importantes de nuestra vida cristiana de nuestros hogares y de nuestras iglesias y hasta del país donde quiera que estemos guárdanos en la noche consuela a los que necesitan ser consolados y ayúdenos el día de mañana a pasar un tiempo muy hermoso en las diferentes actividades así el domingo en tu casa Señor bendice el Ministerio de la Mujer en la Convención del Suroeste y en cualquier convención Señor también y danos la oportunidad de que tengamos la alegría de que nuevas mujeres puedan conocer tu palabra durante este fin de semana en el nombre de Cristo te lo pedimos amén gracias